Buenas noches, darles las gracias a todos, que la noche me gritaba que iba a ser de oro, lo invitaba mucho a salir, pero afortunadamente esta iglesia con lo grande que es y está repleta, yo le doy las gracias a todos de verdad, muy especialmente a la Junta de Gobierno, y yo encabezado por Gonzalo Benitaliano, gracias a todos por estar aquí, por dejarme estar aquí, porque esto sí que es un ludo, un ludo, y miren, la Virgen del Valle podrá ir con palio, sin palio, con flores, sin cera, sin costalero, sin música, a ella no le hace falta nada para inundarlo todo, ella no es todo, todo lo demás somos, bueno, estamos ahí para apoyarla, pero lo más grande es la Virgen. Y si detrás suena el himno de esta hermandad, y para mí, la marcha más hermosa que está compuesta para la Semana Santa del mundo, no de semillas, del mundo, que ya lo puso don Vicente Gómez Sanzuela en marcha, nos despedimos hasta, espero que el jueves santo nos vea, que estemos todos, y que disfrutemos de una Semana Santa, un jueves santo espléndido. Gracias de verdad, y nos vamos, vamos. Virgen del Valle, de don Vicente Gómez Sanzuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!